Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video en donde les voy a mostrar algo que les podría llegar a encantar sobre Minecraft y sobre cómo hacer su sala de cofres o donde van a guardar las cosas cuando vayan jugando la partida. Macacho, una pequeña recreación, obviamente que se van a tener que imaginar que esto podría ser una sala de su pieza, de su casa, de una habitación, bueno, cualquier cosa de una de sus construcciones y que quieren utilizarla para guardar sus cosas. Entonces solamente vamos a usar estas cosas que vemos acá, son muy simples, el cofre es un grafito básico así que no se explica. Después ganchos con trampa, van a haber que hacer, que necesitan hierro, palo y madera de esta forma para obtenerlo. Cofres con trampa, que se hacen con el cofre común y los ganchos que habríamos estado haciendo anteriormente. Y cuadros de ítems, que bueno, ya conocen cómo se hacen si han visto los otros videos. Y bueno, mesas de crafteo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a transformar esto en una hermosa sala de cofres para guardar todas las cosas que quieran, ordenadas y en poco espacio. Bueno, vamos a empezar bastante simple. Lo que hay que hacer es un secretito que no mucha gente sabe que es alternar los cofres con los cofres con trampa. Entonces de esa forma van a poder poner los cofres todos juntos como estoy haciendo acá. Como pueden ver van a ver que tenemos dos opciones para hacer esto. En la planta baja vamos a hacerlo de una forma y en la planta alta lo vamos a hacer de la otra forma. Muy bien. Así como pueden ver yo voy cambiando cuando los voy poniendo y podemos poner los cofres uno al lado del otro. Esto sin ningún mod, sin ninguna trampa digamos. Es totalmente legal, lo pueden hacer en cualquier mapa subvival. Y después podemos poner en la pared todos los cuadros de ítems que quieran para después ir poniendo, ¿no es cierto?, qué cosas ponen en cada cofre. No se va, estamos dando acá algunos ejemplos al azar. Obviamente que podrían ponerlo ordenado. Poner por un lado, por ejemplo, todos los drops de monstruos. Por otro lado los bloques, por otro lado las maderas, los tipos de madera. Bueno, así pueden ir completando toda la pieza. La única desventaja que tiene esto es que da bastante lag. Así que más o menos si están haciendo algo como que esté haciendo yo, máximo dos pisos, tres como mucho. Porque ya les va a empezar a bajar los FPS que vemos ahí, como pueden ver. Da mucho lag hacer esto, pero queda muy bonito y es muy práctico, sobre todo cuando uno viene. Si no van a estar peleando cerca de su casa, se los recomiendo porque van a entrar a su casa, van a buscar algo, lo van a encontrar rápido. Si llevan algo en el inventario, lo pueden dejar ordenado fácilmente y ahorran muchísimo tiempo. Y después cuando se alejan de la casa, bueno, se les va a lag o cuando no miran a ella. Acá arriba también la podemos hacer, por ejemplo, que podría ser un segundo piso. Y la vamos a hacer de la otra forma que dije que era posible, acá arriba. Que es poniendo los cofres así, ven, sobresalientes. Pero en esta ocasión en las esquinas hay que dejar un espacio. En realidad ahí no nos conviene poner un cofre, nos conviene dejar un hueco así. Bueno, ven, esto es lo que pasa cuando ponemos dos cofres iguales, pero si ponemos el cofre trampa, ven, se puede poner individualmente. Y ahorrar muchísimo espacio. Bien, ya que se terminamos, ahí estaría. Y recuerden que con el shift y el botón derecho pueden poner los cuadros de ítem así encima del cofre. Que también puede ser muy práctico para... Poner las cosas. Bueno, eso lo sacamos. Y ya estaríamos, a ver, acá podríamos, para terminar el video, dejar algunos ítems distintos para mostrar simplemente la portada, que quede más lindo. Vamos a sacar una foto con ellos. No sé si pusieron piedra, creo que no. Tiene acá un yunque. Ya, ahora acá nos vamos a mostrar, hay que poner algunas cositas más para la portada. Así que bueno, esto sería todo el video, espero que les haya gustado. Si ya lo sabían, bueno, disculpen por su tiempo. Si no lo sabían, estoy seguro que lo pueden intentar, por lo menos en chiquito, pero que les va a ser muy cómodo y muy útil cuando jueguen. Así que bueno, ya saben, los espero en el canal. Si es posible que se suscriban, nos pueden seguir por nuestra página de Facebook. Vamos a sacar la foto acá. Ahí está, perfecto. Y como les decía, muchas gracias por haber visto el video, recuerden darle manito arriba si les ha gustado. En el poquito tiempo que hemos explicado cómo hacer la sala de cofres. Y recuerden que en el canal también tienen otras construcciones, como allá que podemos ver a lo lejos, la sala de encantamientos. Una granja muy fácil y rápida de hacer también. Y bueno, hay otras cosas que vamos a seguir haciendo. También tenemos series de unas de hardcore, que estoy esperando que haya más gente que se nos una para ver la serie, para seguirla continuando. Así que bueno, está todo a su disposición. Los espero en los comentarios, cualquier idea que tengan para que construyamos. Y lo último que les digo es que si no hago muchas cosas automáticas es porque dan mucho lag. Dan mucho lag cuando uno está utilizando pistones, redstone en grandes cantidades. Entonces, si hacen esto y hacen alguna cosa automática, van a tener 10 FPS en 12. Y se les va a hacer muy pesado el juego, muy incómodo cuando estén cerca de su casa. Y la verdad que las cosas automáticas, depende de qué cosa, pero la mayoría, entre el tiempo que demoran en construirla y lo poco que cuesta ir uno y romper rápido y plantar, no vale la pena. Así que, por las dudas, quizás si lo piden en el canal, bueno, vamos a mostrar cómo se hacen algunas cosas. Pero nos vamos a enfocar por el momento, o yo me voy a enfocar en ir haciendo estas cosas un poco más básicas y prácticas. Así que bueno, me despido hasta la próxima. Muchas gracias por haber visto y recuerden suscribirse al canal. Y si es posible, compartir el canal y los videos con sus amigos que es de una ayuda inmensa. Hasta la próxima.